Mística Copera ¿Sos alemana? ¿Eh? ¿Sos alemana? Uruguaya Ah, uruguaya ¿Por el tonito de voz? Sí, no sé, tenías así como un tonito de voz alemán Sos tremendo, ¿eh? No sé, me pareció Vos te estás tocando, ¿no? Bueno, un poco sí, un poco sí Te voy a confesar un poco ya me estoy tocando, sí Qué pajero que sos, la concha de tu madre Yo estoy trabajando, hijo de remil, puta La puta que te parió Asqueroso de mierda No sabías que eras poeta Hola Hola ¿Quién habla? Mariano me llamo ¿Cómo estás? ¿Te llamo por el aviso? ¿No te llamás Juan Manuel? No ¿Por qué? ¿Dónde estás? Yo, en colegiales ¿Ya me llamaste recién? No Y te reputí No, a mí no, estás loca ¿Me puedo tocar? ¿Eh? Sí, me puedo tocar mientras hablamos No, ¿cómo te vas a tocar? Sí, mirá Qué sagrado que sos, tonta Ay, tonta Vos sos tonta ¿Tonta? Tonta ¿Por qué me chupás bien en la raja de la concha? Porque no tenés ¿Qué vos que sabés? Y porque sos travesti ¿Y vos qué sabés? Y se nota Si tenés la voz de la chita ludoña ¿Cómo? Chupame la pija Ah, ¿viste que tenías? Sí ¿Viste que tenías? Vos tenías Vos tenías Sos tremendo ¿Querés que te necesitan en duda? No, no, ahora no quiero Puedo escribir los versos de amor más tristes esta noche Escribir, por ejemplo La noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos ¿Te gusta eso? Vamos más para el lado de Becker ¿Qué tal? Pero no Pero no Chau, chau ¿Qué? ¿El amor? ¿Se murió el amor? Se murió a vista el amor A ver, ¿cómo se murió el amor? Chau, chau Chau, chau, chau Chau Haceme Tinelli y te corto, te juro, dale Mística Copera Mística Copera